El Ministro del Interior, Guado de Pedro, el de Turismo también, Matías Lámez, en conjunto con autoridades de migración en Florencia Cariñano, presentaron el programa Nómades Digitales, así se llama, es una especie de visado que está destinado a trabajadoras, trabajadores del mundo que quieran venir a la Argentina, desde donde trabajar de manera rebota, y esto por supuesto con el fin de incrementar las divisas. Es una visa por seis meses, extendible a seis meses más para todos los trabajadores y trabajadoras del mundo que quieran venir a la Argentina a seguir con su trabajo remoto. Entendemos que para la Argentina captar una porción de ese sector de trabajadoras y trabajadores va a fortalecer no solo la balanza comercial, sino también vamos a recibir a muchísimos turistas nuevos que van a conocerla a Argentina, que la van a seguir promocionando. Para nosotros, desde el Ministerio del Interior, es un pequeño aporte a la política turística del Gobierno Nacional y que entendemos es una de las principales actividades económicas. La persona puede hacerlo a través de los consulados, pero sobre todo más fácil puede hacerlo desde el sillón de su casa, aplicar esta visa online desde la página de Migraciones y desde el Ministerio de Turismo, va a poder llenar ahí los datos, va a tener que tener el pasaporte al día. Esto siempre ha aclarado que es para personas que no necesiten visa para ingresar a la República Argentina. Van a tener la posibilidad de esta visa de trabajo temporaria, pero también de, como decía recién Florencia, un montón de beneficios que van a tener que ver con descuentos en hoteles, con acceso a determinadas promociones en diferentes lugares del país y que sin ninguna duda van a representar para Argentina un ingreso importante de divisas, un ingreso importante de dólares, pero también la generación de más puestos de trabajo. Esta apuesta tiene que ver no solamente con fortalecer el mercado interno, el turismo interno, como lo hemos hecho con Previaje, sino también de una política muy decidida, muy vemente, de captación de turistas extranjeros. Y en eso los nómades digitales, esta nueva forma de trabajar, este nuevo hábito que ha dejado la pandemia, nos representaba un nuevo desafío, que era cómo Argentina salía al mundo a captar estos nómades digitales. Bueno, con esto creo que lo estamos haciendo y que estamos a la vanguardia.